¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! Ángel de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de su vencer Ángel de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de su vencer Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Y que me quieres mucho con padecerte de mí ¡Señores! Fuerte el aplauso que se escuche, sí señor ¿Cómo estás Gina Paola? Buenas noches Bueno, esto lo dedica a tu familia De manera especial es mamá, de tu papá Y también a tu hermano con muchísimo cariño Iniciamos con el cumpleaños y dice sí Y que suelen esas palmas arriba Pa, 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 pa Happy Verde y Chubuchú Happy Verde y Chubuchú Happy Verde y Parallina Happy Verde y Chubuchú Que los cumplan feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga sin cumplimiento Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y que cierren esas palmas Pa, 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 so Y que nos cumpla feliz muy feliz Que sigamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Que sigamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Compartir esta gratitud Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones En un plazo mucho más Que la Virgen te pare Vente cuida no obstante Que el Señor me encuentre También te cuidaré Alguien me pinta esta canción Y te deseo mucha felicidad Esos aplausos son muy bonitos Que se escuchen Bueno, seguimos de hermosas canciones Para ti, vamos con felicidades Quiero que le invite a bailar El hermano, el caballero Los caballeros por acá, por favor Bueno, iniciamos con esto Me dice Felicidades, felicidades Felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos de aquí Para encantarte con amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibir nuestra admiración En este objeto musical Que llegó a todo el corazón ¡Felicidades, felicidades! Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Eso sí, señoras palmas Que sea tu día de ilusión Con mis regalos pa' ti Que brilla siempre con el sol Y estás con teta de vivir Que para siempre sea así Y cumple muchas notas Que no cargues de escuchar Este cantar Felicidades, felicidades Que disfrutamos en este día Felicidades, felicidades Que tengas día toda la vida Y el aplauso bien bonito, sí señor Contríamos de canciones bonitas para ti Esto que dice, amigo Tú eres mi hermana del alma Realmente una amiga Siento lo que oigo Y por nada estás de ver conmigo Aunque eres mujer y tú Aún tienes alma de mí Hasta que te harás una vista Tu respeto y tu cuerpo Recuerdo que juntas pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por cuentas Que fueran los tiempos Es tu corazón en la planta De cuentas también Realmente pacienta De una sincera La canción que no puede ser En los tiempos momentos Dicen es que en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la caída Y aquella palabra de fuerza y de fe que yo estaba Me dan la certeza que siempre estuviste a mi lado Y no resisto a vivir en ti Por lo que me derrido Pero no disto a mi fin Que eres una vida para mí No resisto a vivir en ti Por lo que me derrido Pero no disto a mi fin Que yo tengo la vida mía El aplauso vean fuerte y vean muy lindo que se escuche Continuamos con mi niña bonita El caballero la va a cantar, por favor Yo sé que a todos los hombres No suele pasar lo mismo Que cuando van a cerrarle Quisieran tener un niño Luego le va a hacer una familia Con una decepción Y después la quieren cantar Y hasta cambian de opinión Eres mi niña bonita Con su carita preciosa Y es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Me cadenando y clavé Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando aún la llego a querer Si un día se casca mi niña Vestida de marco alquilio Me contaré que soñaba Con que en la ser fuera un niño Es mi niña bonita El hombre que se la lleve Ya sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita preciosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Me hecha de largo y sabés Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Bueno, queríamos preguntarte qué canción te gustaría escuchar ¿Tienes algún artista, algo en especial que quieras escuchar? En tu pelo, mujeres divinas, mátalas, no se va Me gustas mucho, te amaré toda la vida Motivos, contigo aprendí Adoro Adoro ¿Tienes la de mi sangre? Tu sangre en mi cuerpo Pues claro que sí vamos con esto ¿Qué dice? Así Cada día que amanece Yo quiero verte ¿Tienes algún artista, algo en especial? 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 Allá te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso muy fuerte que se escuche Continuamos con el homenaje de la Gachi Esto que dice Sara es una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, tienes un ritmo prosa Quizás una rosa te lo pueda Yo lo voy a decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste a la pérdida en mi corazón Se puse a cantar Sabes una rosa Te quiero mi hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puede quedar Yo te quiero mi hermosa y te duro en una rosa Yo lo voy a decir No sé ni desde cuándo llegaste a la pérdida en mi corazón Yo lo voy a decir Sabes una rosa Que yo te quiero Y casi en ti lo quiero Si estaremos No es una cosa No es una cosa Bueno, continuamos con el show del mariachi Para toda la familia Vamos con esto, ¿qué dice? Así Gracias, vamos, arriba Vamos Hey, hey, hey El final, chulitos, ojos El final, chulitos, ojos, 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 ojos y seco Ay ¿Cómo que sabés la gente cumpliría en esta casa? Otra vez Ay Ginita El saber que no se quiere ese día Ay, que vengan gracias Todos dicen Ay, ginita con las manos Chup, chup Chiquita, ginita, ginita Es el nombre que yo llevo Ay, ginita, 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 ginita Te vas a ubicar una detrás de cualquiera Y lo vas a tomar de la cintura ¿Listo? Por acá como vas Buenas noches Cada una con otro mariano Por favor, pásale A ver, mamá Por favor Cuidado con el muchacho Y por supuesto, ven Líganme como vayas acá al centro Arna de la cintura Y dice Un, dos, tres, cuatro Palma, 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 palma Siempre dio una fiesta Estaba chico, bebé Es que la maicena Estaba chico, serrucho, serrucho Y le voy a dar serrucho, serrucho Serrucho, serrucho Y yo soy el de la plaquia Yo soy el superpítero Yo soy el superpítero Voy a subir a mi cama Del ladito del bariachi Y vamos a hacer el zapateo mexicano ¿Listo? Bariachi, juvenil de Colombia Eso Bariachi, juvenil de Colombia Quiero bailar del perro Quiero bailar del lado Quiero bailar bajado Quiero bailar bujado, bujado, bujado Quiero bailar del lado Quiero bailar bajado Quiero bailar bujado, bujado, bujado En mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños se cortan Y te digo Ven, ven Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños se cortan Y te digo Ven, ven Ese aplauso por favor Que se escuche Bueno, yo le queremos saber Si tienes palabras Que dedicarle a todos los presidentes ¿Qué tienes para decirnos? Con razón Se nos quedan todos No sé Papitos Mamita, papito Y hermanitos Y abuelita Y Paola y ti Y a Y a Antonio y Manuel Y digo Gabriel Ay, no No, pues Creo que voy a seguir cumpliendo 40 Por 10 años más De aquí en adelante Todos los años son 40 Esta celebración estuvo Quince, quince Bueno, está bien Vamos a empezar a retroceder No, muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Y pues Somos los que somos Y estamos los que estamos Y pues así Tiene que ser Que sea mil años más Al lado mío Y de verdad Que muy feliz Estoy muy feliz Estoy cansada Pero muy feliz Muy, muy feliz Repleta Pero muy feliz No esperaba tanto Yo sé que ustedes me aman mucho Pero no esperaba tanto Por eso digo Puedo seguir cumpliendo 40 Diana, estoy cumpliendo 40 Está chévere Los amo mucho Yo sé que quisiera Con un gran esfuerzo Por estar aquí Gracias, mamita Un aplauso Queremos obsequiarte Una última canción Que quieras escuchar Una última Que te guste Algún artista La familia A ver Alguna que le quieran dedicar ¿Quién es? ¿Cuál? Me regaló la de mi viejo Pescarravis Ah, listo Pero supuestamente sí ¿Hay por qué? ¿Aló? Si no hay por qué Salve a mi papá Salve a mi papá Uy, ¿puede? Mi querido Cascarrón, ¿cuánto vengo a estar? Me he echado a decir ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrón, ¿cuánto vengo a estar? Como cuando yo era niña te lo digo con cariño Y los amén, papá, y que Dios que me ponde en la roya de tu mar En la roya de tu figura, recostan la ventana Los consejos de un pedido, para escalar mi corazón Eres un viejo querido, que Dios bendiga tus manos Yo recuerdo cuando niña, si me ibas a castigar Me enseñé a sus tragos, me escondí atrás de la punta y también por el sol Han pasado tantos años, y no me alejé Tus palabras, tus regalos, que nunca me hicieron dar Y me guiaron de ella, y que era Dios que me ponde en la roya de tu mar Y por eso, tu alma, y que Dios que me ponde en la roya de tu mar Y que yo, ¿cuánto vengo a estar? Un aplauso muy fuerte y muy bonito Muy bien, sí, que estén muy bien Diciendo de muchas bendiciones Que cumplan muchísimos años más Y a todos esperamos que les haya una próxima oportunidad Hasta luego